Son muchos los que dicen, pero pocos los que hacen. Y después, cuando revierte todo de una manera espectacular en el bienestar social, empieza a conformarse una serie de problemas que acaban siendo factores determinantes de aquello que ocurre a posteriori. Y el futuro está totalmente condicionado por aquello que ha pasado previamente. Y tampoco eso es verdad, porque no tengo ni puta idea. Pero a veces, cuando hablas así, parece que tienes razón y todo, ¿sabes?